Ay, pero pues no te asustes, Fernanda. Nada más que sí estás a punto de enfrentarte a una desconocida. Tu hija con 15 años y muchas ganas de enamorarse. Ay, ya sé. Ayer por primera vez me costó mucho trabajo comunicarme con ella, Hermita. Uy, es que cuando te enamoras por primera vez pierdes la cabeza y el hambre y las buenas calificaciones y el sentido común. Ay, ya, ya no, no, no. Está bien, pues ya no le sigo, ya vi qué cabeza estás poniendo. Es que me estás contando una película de horror. Pero es una película que ya viste, mi hija concha. Entonces ya conoces el final. Pues sí, tienes razón, Hermita. Me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿no? No tanto, pero si la presionas demasiado, lo único que vas a conseguir son más pleitos y más misterios. Mira, mejor respirando. Pídele a Dios que todo salga bien. Así de fácil. Algo. ¡Norega Producciones! Sí, un momento. Martín. ¿Qué es Martín? Te busca un hombre con lo que acabas de contarme. Yo también pensé lo mismo. Ven acá. A ver, Martín. Sí, Martín. Está perfecto. Te busco a mediodía. Sí, me lo imagino. Gracias. Ay, Irma, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque Betty me hizo prometerle que yo me voy a buscar a Martín para hablar sobre él y ella. Ariel, no quiero hablar. No, pero espérate. No. ¿Y se lo vas a cumplir? ¿Fue él quien te buscó a ti o no? Tú no a él. Pues sí. A la verdad, sí. Ay, tienes razón. Anoche estuvo aquí su papá. ¿Y por qué no nos avisaste para saludarlo? Porque teníamos que aclarar unas cosas entre nosotros. Estuvimos hablando de lo que pasó y él me asegura que él no la golpeó. ¿Ves? Fue una mentira. Espérate, espérate. ¿Entonces de qué lo acusan? Tamara está lesionada, pero tu papá insiste en que él no tuvo nada que ver. Mamá, no entiendo. Si no hizo nada, ¿por qué hay un juez en su contra? ¿Es inocente o no es inocente? ¿Qué no está sabiendo que sí? Eso lo va a decidir un juez, ¿está no? Y si ya terminaron de desayunar, vayan por sus cosas para ir a la escuela. Mamá, yo no voy a estar tranquila. Mejor me quedo aquí en la casa o... o no sé, me voy con mi papá. Claro, mi amor. Por favor, no te compliques más la vida ni se la complicas a tu papá. Por ahora, de lo único que él se puede ocupar es de su defensa. Sí, está bien. Voy por mis cosas de la escuela. Emiliano, te prometo que a los dos los voy a tener al tanto de cómo va el juicio de tu papá. No, yo paso, ¿no? Lo que le pasa a mi papá, se lo ganó. No, no, no sé si de tu papá. No. Es lo que siento. Con permiso. Llamó a su hija diciendo que lo buscó en su celular, pero que usted lo traía apagado. Yo la llamo luego. ¿Qué más? El señor Arriola avisó que venía para acá. Le trae un reporte. Ya le había llamado desde ayer, pero lo disculpé con él. No le dije lo que había pasado. Gracias. Julián. ¡Naro! ¿Qué tal? Déjeme atenderlo. Después comuníqueme a la agencia de automóviles que está aquí cerca. Claro. Gracias. Por favor. Julián, ayer estuve buscándote toda la tarde, hombre. Pero se ve que tu secretaria es muy buena guardando en secreto todas tus actividades. Bueno, tuve que atender un asunto muy urgente. Pero no tan urgente como el que tengo que reportarte. Siéntate. Gracias. Vanessa aceptó el estímulo económico. La tenemos en nuestras manos. Oye, espérame, pero esa no era la intención, genero. Yo no quiero problemas con ella. Además, yo no veo cómo podríamos controlarla a través de un estímulo económico, por favor. Y menos a través de la compañía. Tú lo dijiste. De la compañía. Vanessa me pidió elaborar un convenio para aceptarlo. Ella se reserva el derecho de ejercerlo como guste. Y la televisora o más que yo. Voy a supervisar sus proyectos. Así que si algo de lo que ella quiere no te parece y no te gusta, pues nada más me lo dices. Julián echó de su casa a Tamara y el asunto terminó con la policía arrestándola mientras Clara estaba conmigo. A ver, pobre Clara. Tenía que vivir todo eso. Pero ¿y qué desea todo ese conflicto? Que Tamara fue a la casa, a mi casa, a insultarme y exigirme que me alejara de Julián. ¿Que te alejaras de Julián? Sí. Cuando él se enteró de lo que ella había hecho, enfureció. Y ahora enfrenta a una demanda por lesiones y amenazas. ¿Pero que golpeó a Tamara? No, 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 no. Claro que no. Él asegura que lo acusen en falso y yo le creo. Yo no creo que él sea capaz de hacer algo así. En todo caso, mi madre es preocupación, son mis hijos. Claro que no. Y Emiliano cada vez ve a Julián con más desprecio, con más... con más sentimientos. Yo no quiero que ellos crezcan con esta desilusión, con este rencor hacia su padre. Vanessa, yo creo que Julián está haciendo todo esto para recuperar a sus hijos y para acercarse a ti. Anoche fue a buscarme a la casa para decirme que está dispuesto a cambiar. Yo le pedí que lo hiciera, pero por él mismo. Y le pedí también que se ocupara para resolver sus problemas por el bien de nuestros hijos. Vanessa. Vanessa, puedes... Puedes responderme. Puedes responderme con toda sinceridad y sin temor a lastimarme. Vanessa, ¿tú estarías dispuesta a perdonar a Julián? No voy a mentirte. Hace algunos meses yo hubiera dado lo que fuera por oírlo decir lo que vino de su noche. Pero ahora ya no sé qué pensar. Ojalá solo se tratara de perdonar por tantas cosas. Tantas cosas. Con los nuevos ingresos podríamos rescatar un par de locaciones. Me gustaría que veras cómo quedaron los gastos, mira. Ay, perdón, Fer. Estoy distraída. ¿Qué me decías? ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, ya sé. Estás así por lo que pasó con Miguel, ¿no? Pablena, perdón, pero él no era para ti. Eso es todo. Digo, no hay un botón en el corazón para prender o apagar los sentimientos. Dímelo a mí. Yo tengo problemas con Betty justamente por lo contrario. ¿Betty está enamorada? Eso parece. Está hecha una maraña de dudas, de sentimientos. Ya me contagió además. Pues qué envidia. A mí me encantaría volver a tener 15 años y sentir esa maraña de la que estás hablando en lugar de esto tan feo que siento. No sé qué decirte, Vanessa. No sé qué decirte. Salvo que me parece una tremenda ironía que el daño que no le causaste a tus hijos con tu divorcio gracias a tu fortaleza, Vanessa. se lo pueden llegar a causar ahora por este conflicto entre Julián y Tamara. No es justo, Vanessa. No es justo ni para ti ni para ellos. Espero que logre convencerlos de que la acusación contra él está. ¿Y lo es? ¿Lo es? Me parece que vas a a sorprender la imagen de Julián frente a tus hijos sin estar 100% segura de que no golpeó a Tamara. Mucho, mucho cuidado con lo que estás haciendo, Vanessa. Puedes... Puede pasar lo mismo que cuando Julián te pidió que le ocultaras a tus hijos lo de bajito. Sí, dime. Sí, dime. Está bien. ¿Dónde nos reunió? Sí. Lo vas a tener que disculparme, tengo que hablar con Julián. Mucho cuidado, ¿sí? Lo tendré. Por favor, me llamas que apenas permítelo hablar con Julián. Claro que sí. todo está subiendo, madre. La gasolina, el azúcar, por eso también subieron de precio los nopales. ¿Los nopales no llevan azúcar? Pero mi cafecito, sí, y con las mañanas tan frías que estamos teniendo, pues se necesita más azúcar. Doña Rosita, Doña Rosita, están anunciando en la tele el programa, ahí donde usted va a salir. Ay, todo el mercado nos está platicando. Oiga, ¿se van a reunir ustedes ahí en su casa? Pues sí, yo la invitaría, pero de no ser porque tuve que echarle la culpa de todo lo que pasó. ¿A mí? ¿Cómo de qué? Pues del pleito que tuvimos con la hojona y con la flaca esa. A mi viejo le llegó el chisme. ¿Y le he dicho que fue conmigo? Capaz que se me vuelve a poner malo. Así que, encima de que la ayudamos, me chocé la culpa de los platos rotos. ¡Ay, ahí la muela, Rosita! Espere, espere, Benita. Un favor, con otro favor se pagan. No se me enoje, Benita. Ay, total, ni quería verla. Eso me sacó por pagarme de buena gente. Gracias. Vanessa, gracias por venir. ¿Quieres que te ofrezca un café, un té? No, no, gracias. Acabo de tomar uno con Martín. Está bien. Siéntate, por favor. Y dime una cosa, ¿pudiste hablar con nuestros hijos? Sí, pero tienes que darles tiempo para que procesen todo lo que está pasando. Lo sé, pero al menos para Clara. El problema no nada más soy yo. Ese día que vino a buscarme aquí me dijo que estaba muy preocupada porque Martín te había pedido matrimonio. Es que es natural que Requi hace la idea de verme con un hombre que no seas tú. Entonces es cierto. ¿Sí? Yo necesito rehacer mi vida, Julián. Ese no es el punto. El punto es resolver los conflictos de nuestros hijos. Vanessa, ¿no crees que la mejor manera es devolviéndoles la familia que ya tenía? Yo también he estado pensando mucho en lo que hemos hablado y ¿sabes qué? Perdón, pero no estoy segura de querer volver contigo. Entiende que mis hijos decían que tú y yo volvamos a casarnos y no ve y pregúntale. Será antes, Julián. Pero con todo lo que ha pasado la situación ya no es la misma. Tu imagen está más devaluada que nunca. ¿Y cómo quieres que arreglen las cosas? Estando lejos de ellos así, de esa forma es imposible sin poder demostrarles que tú y yo podemos lograr ser nuestras vidas. Tú tienes que ayudar a quien pueda recuperar el respeto de mis hijos. ¿Yo por qué? Eso lo debiste de haber pensado el día que te fuiste de la casa. La responsabilidad de todo lo que está pasando es tuya, exclusivamente tuya. Para con ellos y para con... Tienes razón, Vanessa. Discúlpame, yo voy a asumir todas mis responsabilidades y te lo prometo. Solo quiero saber una cosa. Quiero saber si queda en ti algo de ese amor que nos tuvimos pues para luchar por él. Tengo aquí algo. Matilde, oye, ¿qué crees que te llegó un paquete? No sé de quién sea. A ver. No trae remitente. Y también te llegó estos folletos de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Ah, es para lo del talibán. Mi mamá quiere que lo ayudemos. Ay, sí, ya me has platicado de él. Hijo, te juro que si yo pudiera lo adoptaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué trae? Nada de inmunidad, déjame sola, por favor. No. 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 No.